El 18 de febrero de 1983 quedó grabado en la historia de Venezuela como el Viernes Negro, un día que sacudió los cimientos de la economía nacional y dejó cicatrices imborrables en la sociedad venezolana. En este contexto, el presidente Luis Herrera Campings y su equipo de ministros se enfrentaron a una crisis económica de proporciones catastróficas. ¿Qué solución le dio a usted a este problema? ¿Económico para toda la América Latina? Crea que si le vería la solución ya lo hubiera aplicado. En realidad está todo el mundo como desconcertado. A 41 años de aquel día, es esencial examinar cómo las políticas fallidas del gobierno de ese entonces y la corrupción endémica contribuyeron al desastre del Viernes Negro, así como las consecuencias políticas y sociales que aún perduran en una Venezuela que pasó de la democracia imperfecta a la dictadura perfecta, sumiendo aún más en la miseria a los venezolanos. Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria, hoy, el Viernes Negro de Luis Herrera. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el gochillo de... En el Viernes, recayó la responsabilidad, pero en los otros, recibe... Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y organismos internacionales. ...esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. ...bajo un gobierno como el mío. Entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinano. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos... ...no me perdonan que haya sido dos veces presidente por aclaración. ...pure delante de mi pueblo, que sobre esta modificación... ...enacidad y la responsabilidad social. ¡Es la responsabilidad social! Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chalfrey. Pastillas de Memoria son presentadas por... Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número uno en extranjería. Obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo. En Estados Unidos, la mejor póliza. La que compraste ayer. La segunda mejor. La que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Karelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno. La cruel cotidianidad. Zayda Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro, Lo que me dio la luna. AMBS Servicios. En Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Olivia Sifontes y su libro Destrucción de un país para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las puertas de Santiago Donmar. Una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera. Un libro del doctor Danilo Tegler. El viernes negro de 1983 fue más que una crisis económica. Fue un golpe que desnudó las debilidades estructurales de Venezuela y que sembró las semillas de la turbulencia política que aún sacude al país hoy en día. Una crisis que socavó las reservas internacionales de Venezuela. Una economía basada en el despilfarro y la irresponsabilidad de los gobiernos de la llamada era democrática. Desde una perspectiva crítica, es necesario examinar cómo las políticas económicas erráticas y la corrupción desenfrenada prepararon el escenario para el desastre del viernes negro. A pesar de las advertencias sobre la fragilidad de la economía venezolana y la necesidad de diversificarla, Herrera y sus ministros optaron por medidas parche que solo empeoraron la situación. El control de cambios y la congelación de precios solo sirvieron para crear un mercado negro descontrolado y una inflación galopante. Con relación, señor presidente, a la deuda externa, ayer usted tuvo una reunión muy importante aquí con su gabinete económico. ¿Qué soluciones han salido de eso ya para Venezuela? Estamos hoy en día conversando con los bancos acreedores, por una parte, y con el Fondo Monetario Internacional, por otra parte. Porque realmente sabemos que hay que hacer ajustes y reajustes en la economía y los hemos venido practicando. Fíjese, por ejemplo, que nosotros prácticamente desde el 81 hasta ahora hemos disminuido el gasto público en alrededor de 25 mil millones de bolívares, que al cambio del tiempo en que se hizo esta reducción eran prácticamente 6 mil millones de dólares, que para un país en desarrollo con ingresos decrecientes suponen indiscutiblemente un inmenso esfuerzo. Nosotros estamos en la mejor tónica de conversación, pero desde luego insistiendo en que tienen que respetarse las condiciones sociales de nuestro pueblo y las orientaciones de la política social del gobierno, para evitar que se tomen medidas que no corrigen las cuestiones económicas que plantean problemas de carácter político y que ocasionan serias convulsiones de carácter social. Aspiramos que en un tiempo prudencial podamos llegar a un entendimiento con nuestros acreedores para la renegociación de la deuda en términos que a ellos no los perjudiquen ni a nosotros nos lesionen. Para Venezuela, el viernes negro representa un hito que cambió su historia económica. Hasta ese día se mantuvo oficialmente la estabilidad y fiabilidad que desde la segunda década del siglo XX había caracterizado a un mercado de libre convertibilidad. Pero la pérdida de confianza en la economía del país al observarse una caída en los niveles de las reservas internacionales, mal uso de las políticas fiscales y monetarias, y especialmente a lo referente a la deuda pública, propició la adopción de un régimen de cambio diferencial de tres tipos. El primer tipo de cambio con respecto al dólar fue el valor fijo de 4.30 bolívares para bienes esenciales y deuda pública. Un segundo tipo de cambio a un valor fijo de 6 bolívares para importación de bienes no esenciales. Y el tercer tipo de cambio que inició a bolívares 7.50 para viajeros, ya que dicho valor quedó flotante y mensualmente aumentaba. Se mantuvo este sistema hasta febrero de 1989 para ciertos productos controlados, a través del libro del Código de Aranceles. Desde entonces, la devaluación constante del Bolívar, complicaciones con el pago de la deuda externa, el acelerado deterioro del poder adquisitivo, y la implantación de un control de cambio llamado régimen de cambio diferencial, o RECADI. que finalmente hicieron desaparecer la estabilidad de la moneda venezolana. Pero el problema va más allá de la incompetencia de un gobierno en particular. El Viernes Negro reveló la profunda desigualdad y la falta de responsabilidad de las élites políticas y económicas venezolanas. Mientras los ciudadanos comunes veían evaporarse sus ahorros y sus empleos, los privilegiados continuaban disfrutando de sus lujos y de la impunidad que les garantizaba su estatus. Este panorama socioeconómico fue el caldo de cultivo perfecto para el ascenso del chavismo. Hugo Chávez supo capitalizar el malestar y la desesperación de la población, prometiendo una revolución social que acabaría con la corrupción y redistribuiría la riqueza del país. Pero lo que comenzó como una esperanza para muchos, pronto se convirtió en una pesadilla autoritaria. El chavismo, lejos de corregir los errores del pasado, los exacerbó. La economía venezolana se convirtió en un desastre, con una inflación desbocada, una moneda devaluada y una escasez crónica de productos básicos. Mientras tanto, el régimen chavista consolidaba su poder silenciando a la oposición, cooptando las instituciones y enriqueciéndose a expensas del sufrimiento del pueblo. Hoy Venezuela se encuentra en un abismo. La democracia ha sido socavada, la economía está en ruinas y la población sufre las consecuencias de años de mal gobierno y corrupción. El viernes negro de 1983 fue solo el comienzo de una historia de tragedia y fracaso que aún no ha llegado a su fin. La democracia ha sido socavada, la economía está en ruinas y fracaso que aún no ha llegado a su fin.